Vas a salir, ¿oíste? Es muy difícil la vida ya en Venezuela. No se consiguen... Ahorita casi no se consiguen las medicinas y los alimentos carísimos, súper caros. Entonces, cuando llegamos, me falleció 12 kilos. Se ha hecho casi no comer. Pues eso es, como dicen, la dieta de Maduro. Aquí, Benicio, aquí, aquí. Por aquí, Benicio. Los ladrones andan encima de las casas de uno. No se puede uno mover porque ya saben ellos que salió para poder... lo mudan a uno completamente. A ver, ¿será que tiene un bebé? ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? ¿ Empecé a la comida? A ver, ¿me dicen bien? En de protestas se está ahí. En las protestas se está ahí. Tienes que me nadie se está ahí. Yo me dijeron que es igual que yo iba a vivir aquí, pero es imposible por las leyes holandesas. Gracias.